Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Veme tosando para darle al otro sello Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Veme tosando para darle al otro sello Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Era tan grande mi amor Que no podía sospechar Que me estabas engañando, cada día un poco más Qué feliz yo me sentía, y era toda para mí Hoy daría yo la vida, por volver a ser feliz Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los troceos Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré aquí en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los troceos Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré aquí en tu recuerdo No recuerdo tu caricia, y el olor de tu perfume Que hoy solo de recordarlo, mi corazón se confunde Que tanto te quería, y era tan grande mi amor Que tenía pensado un mundo, solamente para los dos Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieras, tú no me quieras, dentro de poco no hay pared en tu recuerdo Tú no me quieras, tú no me quieras, ven estrojando para parte de nuestro celo Tú no me quieras, tú no me quieras, dentro de poco no hay pared en tu recuerdo